aumento repentino en las transmisiones en vivo de AMLO bueno chicos cómo están mi nombre es marichula bienvenidos a este canal hoy voy a reaccionar a un vídeo que habla sobre lo que AMLO está observando en los movimientos de youtube esto es un vídeo muy 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 reciente sobre lo que está sucediendo en internet lo que está circulando en internet y las digamos interpretaciones de AMLO al respecto ya saben chicos si quieren apoyar el canal pueden suscribirse dejar su like son mucho apoyo este es un espacio democrático donde todo el mundo se puede expresar podemos pensar distinto y está bien así que no tengan miedo en expresarse es decir su opinión bueno sin más preámbulos chicos vamos a poner a AMLO y vamos a escuchar qué nos va a decir 15 días 20 días un mes para acá ha aumentado el número de este este participantes en las conferencias y además imagínense algo elecciones 2 de junio estamos en abril o sea en menos de dos meses se elige nuevo presidente en méxico es fuerte todo esto de quienes están escuchando o viento pero la audiencia claro este como nunca como nunca como hace de a ver si traigo los números las estadísticas hay un fenómeno algo está pasando porque en los últimos tiempos porque en los últimos tiempos a lo mejor es por las campañas y claro sí porque no sé cómo lo mide jessi lo como mide ella de vistas pero de que lo ve en vivo y gente que lo ve después del vivo ah claro sí 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 no pero este este dato me lo da terminando que lo vio en vivo bueno pero en las redes nuestras en la la maestra el promedio eran ciento ochenta mil como promedio como promedio las mías ciento ochenta es un montón y ayer no ayer antier antier no sé qué tema fue nunes y martes esto es reciente chicos este vídeo es de ayer así que esto es muy muy reciente no sé tema de tasco todo lo que está ah sí por lo de traslado por lo de traslado pero subió hubo como doscientos veinticinco mil un montón antier ayer bajó a doscientos como se sabe de memoria todo es impresionante este pero no 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 ajá y si lo que pasa que despierta interés el tema de obviamente estar tan cercano a las elecciones y tu presidente tiene un canal de youtube y está subiendo conferencias obviamente uno quiere estar como no sé entender lo que está pasando estar al tanto de las noticias a ver la opinión de amblo no estos intentos de bajar la conferencia en esa ocasión sí puede ser puede ser también lo electoral claro sí o sea como se va acercando la elección y no queda nada y hay más también más este polémica es que no queda nada chicos o sea en menos de de nada de dos meses ya van a haber elecciones y como les digo los invito al directo yo voy a hacer un directo seguramente comiendo comida mexicana y mirando las elecciones en vivo este me parece por demás interesante poder participar aunque sea lejos estar con ustedes acompañándolos eh y me parece sí algo natural lo que está pasando algo que suele suceder en youtube cuando un tema está en boom eh por ejemplo es viral porque ahora las elecciones en méxico van a ser virales porque es un tema que está llamando la atención es un tema que está generando obviamente quién va a regir o quién va a presidir tu país quién va a ser tu nuevo presidente es algo importante y obviamente una cuestión de orden así que bueno chicos si les gustó este vídeo les invito a suscribirse dejar su like su amor y su apoyo y seguirme en mis redes sociales que en todos lados instagram y twitch soy marichula ok les amo mucho bye